Hay un video que lo vi hace ya tiempo, es un video nuevo, pero me lo encontré otra vez, me apareció en las redes sociales y considero que es importante tomarlo solamente como base para dar una recomendación. Quiero hablar acerca de la importancia de la imagen, pero sobre todo lo que hemos repetido muchas veces en este canal, que tu imagen crea percepciones. La gente se fabrica una idea o nosotros nos fabricamos una idea con base a lo que vemos, por ejemplo, no es lo mismo que estés en la calle y te salga, por ejemplo, un perro con una apariencia, no sé, como tipo pitbull o tal vez un rottweiler y tal vez por la pura percepción, por la imagen que tú tienes de ese animal, te cambias de acera, le saca la vuelta. Sin embargo, sale un french poodle, tal vez te dé más bien ganas de irlo a acariciar y juguetear con él, porque una percepción o una idea, o por ejemplo, si ves a este hombre en la calle, caminando, que se acerca, tal vez una calle oscura o mesolitaria, tal vez te dé alguna idea de que te pueda pasar algo. Pero si ves a esta persona en la calle, tal vez pienses que no hay mucho peligro y te sientas más cómodo, más tranquilo, o si ves una mujer que viene por la calle, etcétera. Tenemos ya ciertas ideas en nuestra mente con más experiencias, con más películas que hemos visto, con historias que hemos escuchado. En fin, todo eso va creando unos paradigmas en nuestra cabeza y entonces vamos creando los juicios de valor. Cuando vamos viendo personas, creamos un juicio de valor. Entonces, este video habla básicamente o muestra esto y tiene que ver con esta mujer. Mira, quiero que lo vean conmigo. Quizás ya lo hayas visto, el video te lo pito, no es nuevo, pero vale la pena. Por el comentario que voy a hacer ahora o la recomendación que voy a dar, que voy a dar ahora. Vamos a hacer aquí. Es la historia, es el video que puso esta mujer, lo publicó y miren lo que dice aquí. Dice que yo fui a TJ Maxx, que es una tienda aquí en Estados Unidos, para aplicar trabajo, para aplicar para trabajo, dice hace unas semanas. Y dice que ni siquiera le llamaron, no le contestaron, que le mandaron un email automatizado desde que ella fue, ese día, fue a la tienda. Y preguntó cuál es la razón por la cual no me, no me dieron el empleo. Dice, bueno, la razón es que no tenía suficiente experiencia. Que otros candidatos con mayor experiencia que ella, ¿no? Y dice que le preguntó a la persona que sí era acerca de sus tatuajes. Y se entiende, dice, porque a mucha gente, en muchos lugares no le gustan los tatuajes. Y le dice, no, esa no fue la razón de los tatuajes. Y dice, no creo que sea verdad. En sus palabras, ella sabe que fue por los tatuajes, o que por lo menos esa es la principal razón por la cual no la contratarían si hay más candidatos. Sobre todo, en TJ Maxx es una tienda de servicio cliente. Tal vez si fuera a aplicar para un empleo en el cual iba a estar atrás de una oficina y no hubiera ningún cliente, tal vez sería distinto. Pero si va a tener contacto con el público, con la gente que llega a la tienda, pues tiene que ver una buena apariencia. Pero quiero que analicemos lo siguiente aquí con ella. Analicemos esto. No solamente tatuajes, sino el tipo de tatuajes. Pueden ver aquí que ella tiene, pues, una imagen con incluso la estrella invertida. No me quiero meter en mucho detalle, pero ustedes saben todo lo que esto representa y lo que para muchas personas puede simbolizar, ¿no? Lo que tiene aquí en su cuello, aquí en su pecho. Tiene tatuajes en su cara, los piercings, etcétera. Entonces, tiene demasiados tatuajes. Ahora, hay un video que hice hace un tiempo atrás. Les voy a dejar el enlace aquí abajo en el cual hablo acerca de los tatuajes. Entonces, en ese video ni siquiera digo si es bueno o malo. No doy algunos consejos. Hoy no voy a enfocarme tanto al tema de los tatuajes. Vean ese video que se lo dejo aquí en el enlace. Sino más bien el tema de la percepción. Lo que la gente percibe y la importancia de presentar una buena imagen. Vivimos en un mundo en el cual todos interactuamos. Y tenemos que participar con algunas personas. Entonces, tienes que pensar muy bien si tu imagen te está siendo de utilidad para lograr tus metas o es un impedimento. Porque esta mujer, como todos, tenemos todo el derecho de tatuarnos, de vestir como queremos vestir, de actuar como quisiéramos actuar. Esa es nuestra libertad y nadie deberíamos de impedir o prohibir eso. Sin embargo, así como ella tiene el derecho de ponerse cualquier tatuaje en su pecho, en su cuello, en su cara y sobre todo el tipo de tatuaje. De igual forma, una compañía como TJ Maxx tiene todo el derecho de decidir que esa no es la imagen de alguien que los pueda representar en su tienda. Y por ende, negarle el trabajo. Y nadie debería de molestarse si una compañía o una empresa le niega el empleo o no lo contrata por la apariencia. Entonces, aquí tienes que respetar libertades. Tienes toda la libertad de vestir de tal forma o tatuar tu cuerpo y toda la libertad de que alguien rechace esa imagen o tenga una apreciación distinta. Entonces, cuando vistas, no vistas para impresionar, viste para comunicar. Y cuando te pongas la ropa o tu peinado, el corte de pelo, etcétera, siempre a esta pregunta. ¿Qué mensaje estoy transmitiendo? Y si el mensaje que estás transmitiendo no te va a acercar a la meta que tienes, entonces cambia tu imagen para transmitir un mensaje distinto. Y va a depender del entorno en el cual tú te estés desarrollando, tu área de trabajo o tu círculo social. Es de que es muy importante entonces ser conscientes de eso. Esta mujer, por tatuajes, bastante obvio, es que no obtuvo ese trabajo. Ahora, si va y busca trabajo en otra área, por ejemplo, en una tienda de tatuajes, no habría ningún problema. O como el ejemplo que pongo en el video que hice, los peleadores de la UFC, por ejemplo, muchos de ellos tienen tatuajes. Y su entorno no les afecta absolutamente en nada estar tatuados. Sin embargo, cuando termine su carrera como peleadores de la UFC, artes, maquiles, místicas en general, no necesariamente en la UFC, otros organismos. Cuando termine su carrera, ya que los peleadores de su carrera, por lo general, es muy corta, a los 40 años ya son personas que ya no están en la edad o ya están en la edad de retiro, básicamente. ¿Qué vas a hacer después? ¿En qué te vas a desarrollar? ¿En qué te vas a desempeñar? Hay que tener mucho cuidado, entonces, de lo que pones en tu cuerpo, sobre todo en forma permanente. Así que tomando como ejemplo la mujer, piensa en lo siguiente. No solamente tatuajes, sino tu pelo, la forma del corte de tu pelo, de tu cabello, la ropa que usas, el maquillaje en caso de ser mujer, si es excesivo, los accesorios. Todo eso forma parte de tu imagen, pero también tu forma de hablar. Si vas a un lugar y eres una persona que usa mucha palabra o muchas frases que pueden ser antisonantes o que pueden ser ofensivas y tú continúas usándolas y entonces te rechazan en algún trabajo o te niegan acceso a algún lugar por tu vocabulario, no te molestes. Ellos tienen todo el derecho de negarte el acceso, así como tú tienes tu derecho de usar las palabras que tú quieras. Pero si sabes que ese vocabulario te está cerrando puertas, cambia tu vocabulario o tu postura, tus ademanes, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la imagen. Siempre piensa esto. La gente está haciendo juicios de valor. Tú mismo lo haces. Tenemos juicios de valor y es necesaria la forma en la que sobrevivimos. Los juicios son para detectar si es una persona que te puede hacer daño o lo que viene enfrente de ti te puede causar daño, como en el caso del ejemplo del perro que puse o el individuo en una calle solitaria. Si es una persona que pudiera ser alguien para unir tu vida a ellos o es una persona con la cual pudieras tener algún tipo de relación, pudieras ser comercial, etcétera. Los juicios de valor son indispensables, necesarios. Todo el tiempo lo hacemos y mucha gente dice no deberíamos juzgar a nadie. Es que el punto no es de juzgar al individuo, es juzgar sus acciones, sus posturas, inclusive juzgar sus actitudes. Y de esta forma podemos distinguir si es alguien con el quisieras continuar una relación o simplemente no te interese. Todos hacemos juicios de valor, pero siempre respetando que cada quien tiene el derecho de decidir el camino que quiera decidir. Si es parte del canal, te lo agradezco. Si no, te pido que te suscribas y compartas este video a más personas. Hasta la próxima. Dios te bendice. Mucho éxito.